El entierro de Cristo Pero en toda la plaza Y luego está todo cubierto de tambores y bombos Y quiero decir, aquello es inexplicable Para todos aquellos que hemos nacido con el tambor y el bombo Es un sentimiento profundo Lleno de emotividad Lleno de religiosidad Y lleno de espiritualidad además En principio muy emocionado, muy tocado interiormente Pero hoy en día ya estoy disfrutando del sentimiento de mi pueblo De la alegría de todo el mundo De la amistad De los encuentros Y de todo esto De ver a los niños La gente mayor De ver a todo el mundo O sea, alegre y contento De poder celebrar esta tradición tan entrañable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!